Música Entramos a caminar, a hacer cortafuegos que son... nosotros vamos prendiendo fuego, vamos apagando entonces como que va disminuyendo pero el fuego era aterrador, hacía remolinos de fuego por encima de nuestras cabezas y en un momento llevaba a venir a una velocidad un poquito más por la rotación del viento porque estábamos en un bañado un bañado es que es como un pantano entonces el fuego por lo general busca el agua nosotros estábamos parados encima del agua el fuego estaba como que iba y venía pero en un momento nosotros nos dimos cuenta que venía hacia nosotros porque no es que nos evitó digamos, se vino encima adentro del campo habíamos cuatro mujeres y uno, dos, tres, cuatro, creo que más o menos siete hombres dos de ellos habían ido, se habían distanciado un poco para encontrar unos claros los claros son las partes más firmes, más seguras de las cuatro mujeres la única que estaba al frente trabajando con los hombres era yo el resto de las chicas estaba como como medias atemorizadas y bueno, una de ellas era mi hermana de la cual no se retiraba del lugar porque tipo cuidara la hermana menor bueno, en un momento yo sentí que el fuego avanzaba velozmente y le dije, corramos viste, porque veía si bien no lo esperaba lo que pasó, veía y bueno, el jefe del servicio que era un oficial me dijo, no nos quedamos y lo atacamos con la tienda de mochila supuestamente las reglas de son siempre correr no a favor del fuego sino en contra tratar de cruzarlo era imposible porque era una cortina muy amplia de fuego igualmente, creo que uno en la desesperación corre, corre a favor del fuego bueno, yo cuando vi que el fuego avanzó por encima nuestro se pasó por arriba nuestro yo tiré casco, mochila, todo y salí corriendo en el momento que escucho que mi hermana dice, me caí